El Barcelona con un empate a uno en San Sebastián ante la Real Sociedad tras la victoria 2-0 la semana pasada, se clasificó este miércoles para la final de la Copa del Rey, en donde se enfrentará al Real Madrid en un apasionante clásico con el trofeo en juego. El equipo merengue había sellado su billete el martes tras ganar 2-0 en el terreno del Atlético de Madrid, al que ya había superado 3-0 en la ida y con un global de 5-0. El 19 de abril será la fecha para la gran final Barça-Madrid. El protagonista del Barcelona este miércoles volvió a ser su estrella argentina, Lionel Messi, que poco a poco va reencontrándose con su forma y que vuelve a ser decisivo con sus tantos. Fue él quien abrió el marcador en el minuto 27, culminando un contragolpe y la Real solo pudo empatar al final con un gol del francés Antoine Griezmann en el minuto 87. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.